La población de Latinoamérica tiene a grandes rasgos tres fuentes, la fuente europea, la indígena y la africana. Los distintos países y regiones tienen distintas proporciones de ellas. Por ejemplo, el área andina en Sudamérica es fuertemente indígena, la costa pacífica de Colombia es predominantemente de origen africano, mientras que el sur de Brasil es mayoritariamente de ascendencia europea. Hay también otra fuente que es muy importante, la población de origen árabe. Primeramente hay que decir que el mundo árabe es grande y variado. De manera similar a Latinoamérica misma, hay distintas fuentes que configuran diferentes poblaciones en los países árabes. Por ejemplo, en el norte de África, los árabes se mezclaron con la población nativa de origen bereber, a lo que hay que sumarle un componente del África del Sur, del Sahara e incluso algo de aporte europeo. Pero si nos concentramos en los árabes que emigraron a América Latina, podemos ver que la gran mayoría vino de la zona del Levante. Esta zona fue arabizada luego de la conquista islámica en el siglo 7, en un proceso que tomó siglos. Previamente la población nativa, si bien no era árabe, era de origen semita, con influencia de las grandes civilizaciones antiguas como los romanos, los griegos y los persas. La población árabe del Levante es también distintiva, teniendo muchos de ellos rasgos más cercanos a lo estereotípicamente europeo. Otra característica distintiva de los árabes de la región, era que todavía había una gran cantidad de cristianos entre ellos. A principios del siglo XX, en el actual Líbano, la mayoría de la población era cristiana, llegando aproximadamente al 80% del país. Con la gran migración hacia América, sumado a otros factores tales como la llegada de refugiados musulmanes de otros países, este porcentaje comenzó a descender, hasta ubicarse actualmente en un 30% aproximadamente. Siria, por su parte, era 20% cristiana, y de manera paralela a lo sucedido en el Líbano, el porcentaje comenzó a caer hasta el 10% actual. No se sabe cuántos árabes migraron a América Latina. Hay distintas estimaciones, aunque lo más probable es que hayan sido algunos cientos de miles. El país que más árabes recibió fue Brasil. Actualmente sus descendientes alcanza por lo menos un millón de personas. Algunas fuentes dicen que hay entre 15 y 20 millones de descendientes, pero esto es dudoso. Un número tan alto podría indicar a las personas que tienen por lo menos un ancestro de ese origen, algo que es bastante difícil de comprobar. El segundo país con más descendientes es Argentina, donde las estimaciones más altas ponen a los descendientes de árabes en cuatro millones y medio, mientras que otras las ponen en alrededor de un millón. El tercer y cuarto puesto lo tienen Venezuela y Colombia. Al igual que en los otros dos casos, es difícil poner una cifra exacta o siquiera una buena aproximación con respecto del número de descendientes. En Venezuela se estima que había un millón y medio, algo que es incomprobable tomando en cuenta la alta emigración desde ese país en los últimos años. En Colombia se estima este número en las 700 mil personas. En este lugar está México, donde hay descendientes de sirio-libaneses, palestinos e iraquíes. Y en Chile, a diferencia de otros países de la región, lo que predomina son los descendientes de palestinos, al igual que en El Salvador, donde la población palestina procedía de la ciudad de Belén. Hay también comunidades numerosas en Honduras y Paraguay y comunidades más pequeñas en todos los demás países. Los árabes que vinieron de América Latina tenían un perfil fuertemente cristiano. Otra característica destacable es lo que se relaciona a su situación económica, ya que muchos de los que vinieron eran los que podemos considerar de clase media. El recorrido de cada comunidad varía de país en país, obviamente, pero se integraron exitosamente a la sociedad en general, aunque muchos mantuvieron lazos comunitarios fuertes. Esta comunidad experimentó un fuerte ascenso social en casi todos los países y varios políticos y empresarios destacados salieron de ella. Culturalmente también tuvieron cierta influencia y dieron grandes artistas a la región. Volviendo brevemente a la cuestión de las cifras, existen pocos datos fidedignos. Esto es justamente porque los que se integraron lo hicieron tan bien que a veces sus descendientes se asimilaron a la población local. Y en segundo lugar, porque muchas veces se sobreestima el número de descendientes por el alto perfil que tienen algunos de los miembros más destacados. Por ejemplo, hace pocos años atrás, el 10% de los congresistas de Brasil eran descendientes de árabes, al igual que el presidente Temer. El mexicano de origen árabe Carlos Slim llegó a ser el hombre más rico del mundo por algunos años también. A grandes rasgos podemos decir que la mayoría de los árabes latinos son cristianos, siendo los católicos más del 50%. Los ortodoxos superan el 20% y los protestantes llegan casi al 4%. Los musulmanes unitas son casi el 8%. Los yitas poco más del 4% y quienes no tienen ninguna religión llegan casi al 9%. Los drusos no llegan al 1%. Bueno, los drusos siendo una rama de las religiones abrahámicas muy minoritaria. Los árabes son uno de los pilares más importantes de las sociedades latinoamericanas actuales. Su posición es en general destacable y las comunidades mantienen una gran unidad en gran parte. Habrá que ver si en las próximas décadas la integración será total o si todavía seguirán existiendo las organizaciones comunitarias de ese origen. Bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Qué compatriota destacado de origen árabe tienen en su país? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes apoyan el canal en Patreon. Latinoamérica Bol, Erick Ríos Guzmán, Juan José Pozo, Myrt, Manu Canabal, Ben L, David Cardona, Jarobor, Diego Londoño, Konev Gugasvili, Solaris, John Cuenca García, José Flores, Salo Cejas y Carlos. Gracias a todos por su tiempo. Saludos.